Me acabo de la mano a gozar, ella baila sola y lo que se vaya a cansar ¡Yo no voy a jugar a las mujeres! ¡Ella! ¡A las locas! ¡A la vacía! ¡A la vacía! ¡A la Daniela García! ¡Esa que se mueve! ¡Se mueve como loco para la pisa, para arriba, para margen de la niña, para margen de la noche! ¡Estaba muy acostado aquí en la casa, en una buena silla de bailar, para margen de la noche! ¡Sabe lo que no se cansa! ¡Sabe lo que no se cansa! ¡Sabe lo que busca pareja de un muchacho y una muchacha y ella solo quiere solita gozar! ¡Sabe lo que no se cansa! ¡Uno quiere de una buena pareja, sigue gozando y llegarse a contar que no se baila! ¡Esa! ¡Ella baila sola y no como boles para nadar! ¡Ella baila sola ojalá no se vaya a sentar! ¡Ella baila sola, mira que buena para gozar! ¡Ella baila sola y lo que se vaya a cansar! ¡Ella baila sola ojalá no se va a cansar! ¡Ella baila sola ojalá no se va a cansar! El pueblo es mi región, son mujeres, son de honor Que roban el corazón y lo paguen con amor Si al caliente nos dan, estemos igual Que vino en tierra caliente y sus modos de gozar Si al caliente nos dan, estemos igual Que vino en tierra caliente y sus modos de gozar Y sus modos de gozar Bonita es esa mujer, no me canso de mirar Porque ella se da a querer con ese modo de bailar Bonita es esa mujer, no me canso de mirar Porque ella se da a querer con ese modo de bailar Por el caliente nos dan, estemos igual Que vino en tierra caliente y sus modos de gozar Por el caliente nos dan, estemos igual Que vino en tierra caliente y sus modos de gozar Y sus modos de gozar ¡Hepa! ¡Está bien bonito, muchachos! ¡Es un buen marico, las canciones! ¡Los transitioned ¡Cuidado de la pierna caliente y sus modos! ¡Azón, no me pones con esos momentos! ¡Vamos! ¡Continuamos! Para la bandera